Hola hola, les saluda nuevamente Ronald Mañuico y este vídeo lo estoy elaborando exclusivamente para las personas que desean adquirir mis productos de karaoke pero no saben cómo lo van a descargar, cómo lo van a obtener. En este caso tenemos acá paquetes, por ejemplo tenemos una oferta especial de karaoke básico con 4000 karaokes, 26 gigas aproximadamente y con un precio de como oferta especial de tan solo 11.90 dólares. Luego tenemos los paquetes ya más grandes de 5000 karaokes y de 8950 karaokes puro español y el paquete más grande que tengo es de 13.000 karaokes profesionales con sus respectivos precios por supuesto con una excelente oferta. Entonces este vídeo como les repito vamos a ver cómo vamos a poder descargar una vez que ustedes hayan comprado su paquete de karaoke. Vale recalcar también que van a poder adquirirlo a través de lo que es Paypal o tarjeta de crédito, débito, Visa, Mastercard y otro. También cabe recalcar también que este vídeo es exclusivamente para las personas que no están en Perú y desean adquirir el paquete por descarga. Para las personas que viven en Perú o en Lima podemos hacer la transferencia de la data a través de disco duro externo hacia su laptop o si no a través de envío de discos. Pero este vídeo más que nada es para las personas que lo adquieren por descarga y se encuentran fuera de Perú. Entonces vamos a empezar. Entonces cómo vamos a descargar nuestros productos. En este caso una vez que ustedes hayan adquirido, hayan dado clic en comprar y efectuado el pago, le van a llegar estos enlaces, unos enlaces de descarga que normalmente podríamos descargarlo dando clic uno, uno por uno, pero tomaría bastante trabajo porque son bastantes enlaces. Pero sin embargo ahora lo vamos a hacer de una manera bastante sencilla a través de un pequeño programa llamado MiPony. Acá está MiPony.net, el cual también lo voy a enviar por supuesto este enlace y vamos a explicar entonces cómo ustedes van a poder hacer uso de este programa y descargar sus enlaces de karaoke. Entonces vamos a darle clic, nos dice descarga MiPony para proceder a la descarga e instalación. Guardamos el archivo. Yo lo tengo, a ver, en esta parte de acá, abro la carpeta, pero ustedes lo pueden encontrar en la carpeta de descargas. Acá en la carpeta de descargas, acá está MiPony. Y vamos a darle clic, doble clic para proceder a la instalación. Le doy en sí. Empieza la instalación. Me aparece una pequeña ventana y dice español y le doy en OK. Luego le doy en Siguiente. Acepto los términos del contrato. Le doy en Siguiente. Luego le doy en Instalar. Así de sencillo se instala. Y luego dice Terminar. Vamos a darle en Terminar. Y me aparece una ventanita donde dice MiPony. MiPony no es tu gestor de descargas por defecto. Te gustaría que... Bueno, acá vamos a darle clic en Aceptar. Y luego, este viene a ser MiPony. Voy a minimizar todo. A ver, vamos a minimizar. Acá está la ventana del programa MiPony. Y en primer lugar, antes de usarlo, vamos a darle clic en Opciones. Para acceder a la configuración. Y aquí dice Carpeta para guardar las descargas. Por defecto lo va a guardar en C, Usuario, Ronald, Download de Descarga. Yo puedo escoger, si deseo crear una carpeta, por ejemplo, acá en el escritor. Yo voy a crear. Y voy a colocar, por ejemplo, acá... Mi descarga. Crea una carpeta. Y voy a explorar para buscar esta carpeta. Exploro. Y como lo tengo en el escritorio, me dirijo al escritorio. Y lo ubico. A ver, acá está mi descarga. Y en Aceptar. De esa manera ha cambiado, acá mismo dice Ronald Stock, mi descarga. Entonces, todos los archivos que vamos a descargar del paquete de karaoke se van a almacenar en esta carpeta mi descarga. Ya está listo, entonces esto. Y eso prácticamente sería todo. Le damos clic en Aceptar. Y vamos a darle clic donde dice Detectar enlaces. Vamos a dirigirnos entonces hacia Mis enlaces. Aquí está. Esto prácticamente está en un correo electrónico. Eso es lo que ustedes van a recibir una vez que adquieran el producto. Se le va a enviar a su correo electrónico un mensaje con todos los enlaces. Y lo que voy a hacer es resaltar los enlaces. A ver. Por ejemplo, hasta acá nomás, como haciendo una prueba, yo lo resalto todo, por supuesto, o todo lo que yo deseo para que descargue todo a la vez. Entonces le doy clic para darle en Copiar. Y me dirijo nuevamente hacia Mi Pony. Y automáticamente, cuando le di clic en Copiar, automáticamente se pegó aquí en el programa y lo está detectando. Acaba de detectar todos los enlaces que acabo de seleccionar y dar clic en Copiar. Y una vez que han detectado todos los enlaces, como hemos visto, vamos a darle clic donde dice Descargar Seleccionados. Vamos a darle clic. Y le doy clic en Acepto. Y nuevamente clic en Aceptar. Y de esa manera, se abre esta nueva ventana en el cual ya está empezando a descargar, como ustedes pueden observar. 1%, 5%, y está descargando varios a la vez. Entonces, lo que va a hacer es descargar, por ejemplo, unos 4, 4 a la vez. Como estamos viendo, 1, 2, 3, los primeros 4. Y una vez que termine los 4, empieza nuevamente, automáticamente, sin hacer nada, el resto. Termina 4 y continúa hasta descargar la totalidad de los enlaces que hemos colocado. Y acá en la parte de abajo podemos observar que dice Total 0.49. Que es la cantidad que se ha descargado. Luego, 3.8 GB es la cantidad total una vez descargado. Y esta es la velocidad de descarga. Bien, amigos, es de esta forma tan sencilla como ustedes van a poder descargar su producto, su paquete de karaoke profesional. Está en el formato MP3G o también llamado CDG más MP3G. Así es que, amigos, adquieran su producto, su paquete, a un precio bastante económico. Y así poder divertirse sus fines de semana. Gracias, amigos, y nos vemos en el siguiente videotutorial.